Sean bienvenidos a la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el marco del quinto aniversario del Centro Universitario de las Artes, donde el día de hoy se llevará a cabo la Mesa de Diálogo, Interdisciplina y Formación Integral a través del Arte, 5 años del cuantos. Cedemos el espacio a la arquitecta Sonia Raquel Alorzizoriano, modelador de la Mesa de Diálogo. Muchas gracias Mary, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a platicar de Interdisciplina, ya iniciamos con la Mesa Rocío Guzmán en la charla previa, y la intención de esta Mesa de Diálogo es abordar tanto la Interdisciplina como la Formación Integral, que son dos, pues podemos decir, áreas en las que hemos incursionado en el cuart a lo largo de estos 5 años, y la ventaja es que el día de hoy tenemos a 5 invitados, que desde distintas perspectivas, desde distintas experiencias, nos han acompañado en estos 5 años, y por eso queremos que hoy nos compartan un poquito de esa experiencia. Los voy a presentar. Nos acompaña el día de hoy la arquitecta Dolores Lastras Martínez, que actualmente se desempeña como secretaria académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es arquitecto por la Facultad del Hábitat y es maestra en Educación por la Universidad del Valle de México. Fue directora de la Coordinación Académica en Arte de la Universidad durante el 2016 y el 2017, y fue directora también del Centro Universitario de las Artes de 2013 a 2016. Desempeñó diversos cargos dentro de la Facultad del Hábitat, desde 1987 hasta el 2013, y se ha desarrollado profesionalmente en actividad docente y académica universitaria, impartiendo materias del área común y de la licenciatura en arquitectura en la Facultad del Hábitat, aquí de nuestra institución. Digo, podría extenderme un poco más, pero bueno, en síntesis. También el día de hoy nos acompaña la maestra Guadalupe Nogueira Ruiz, es originaria de la ciudad de Chihuahua, y realizó sus estudios de licenciatura en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Desde 1982 ingresa como docente a la carrera de Diseño Industrial en la Facultad del Hábitat, y realizó sus estudios de maestría en Educación, con especialidad en Innovación Educativa, en la Universidad Marista de San Luis Potosí. Ha colaborado con la Coordinación Académica en Arte, en la inducción de nuevos profesores, impartiendo diversos cursos de creación de estrategias didácticas, de planeación y rúbricas para la evaluación, tanto en el CUART como en la licenciatura. Y es tallerista para la capacitación de técnicas cerámicas para diseñadores, artistas y artesanos, entre muchas otras cosas también. Muchas gracias maestra. Rocío Guzmán, Rocío Guzmán es doctora en Lingüística por la UNAM, es también directora del Grupo Educativo CEA, una empresa dedicada a la capacitación de maestros de diferentes niveles educativos, y a la investigación en educación. Acaba de salir también su libro, Nuevas perspectivas en la educación, reflexiones sobre procesos educativos, que reúne la colaboración de 10 especialistas que han escrito sobre aspectos importantes a considerar en la educación, y cuenta con la participación de Lisa Urias y Violeta Castillo, aquí de San Luis Potosí. Es artista corporal, especialista en investigación, experimentación y producción de procesos artísticos inter- y transdisciplinarios, y ha ofrecido diferentes cursos dentro del diplomado tránsitos que es ofrecido por la Dirección de Desarrollo Académico del Centro Nacional de las Artes desde hace 15 años. Actualmente colabora con la licenciatura en docencia de las artes en la Esmeralda de Limba, y fue bailarina profesional durante 20 años. Muchas gracias Rocío por estar aquí. Ramón Portales, es nuestro otro invitado, él es antropólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue integrante del Programa Integral de Talleres de Foto Guanajuato y del Seminario de Análisis Histórico de la Fotografía, leer fotografía mexicana en el siglo XXI, en el Museo del Carmen de Lina, ha expuesto individualmente en San Luis Potosí y el Distrito Federal, colectivamente en San Luis Potosí, el Distrito Federal, Guadalajara, Guanajuato, Indiana, en los Estados Unidos, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Querétaro, Yucatán y Zacatecas, obtuvo la beca del Programa Jóvenes Creadores del 2010 al 2011 del FONCA, así como el segundo lugar en el 30º Concurso de Fotografía Antropológica de LENA en el 2011, y una mención honorífica en la 5ª Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán en el 2011. Su obra pertenece a las colecciones del Ayuntamiento y de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, del Centro de las Artes de Guanajuato, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la colección 100 fotógrafos contemporáneos de la Fototeca Nacional de Lina. Gracias Ramón por estar aquí. Bueno, Rodrigo, Rodrigo Meneses, que nace en la ciudad de San Luis Potosí en el año del 78, es doctor en Artes Visuales por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, muy recientemente, es director de la Coordinación Académica en Arte desde el 2017 y ha realizado 10 exposiciones individuales y 40 colectivas en México, Inglaterra y Estados Unidos. Dentro de sus planteamientos formales, ha investigado en el arte expandido y la instalación, su trabajo reflexiona sobre la multidisciplina e interdisciplina, buscando en metodologías de investigación histórica y de la psicología y los planteamientos conceptuales de su proceso de trabajo y sus archivos visuales. Y bueno, también es maestro en Historia del Arte Mexicano por la Facultad de la Vida. Gracias Rodrigo. Y bueno, después de presentar a todos nuestros participantes que nos acompañan el día de hoy, pues no me queda más que empezar con las preguntas. La idea de la mesa es, en una primera como ronda, generar preguntas individuales, porque vemos que cada uno tiene una perspectiva pues distinta, aunque desde su perspectiva nos compartan un poquito la experiencia que han tenido y después haremos unas reflexiones comunes, un poquito en torno más al Centro Universitario de las Artes, para después pasar a abrir las preguntas al público, ver si quieren preguntar algo a alguno de los ponentes y bueno, ya cerrar la mesa. Voy a empezar con la maestra Lola. Y bueno, la primera interrogante que se plantea en la mesa es en torno a por qué el CUART se plantea de origen como un proyecto de formación integral a través del arte, ¿por qué este interés en un proyecto de formación integral? Bueno, si se escucha. Bueno, mira, pues todos sabemos que en la universidad, ya hace muchos años, tengo entendido que desde el 2006, 2007, se inicia con un trabajo para crear, podemos decirlo de esa manera, un modelo educativo para la universidad. Sí que era una tarea, podemos decirlo así, de muchas universidades, empezó a surgir en muchas universidades el establecer un modelo propio a través del cual se pudiera generar estrategias, generar ciertos lineamientos, espacios en apoyo a la formación de nuestros jóvenes. Esto de la formación integral es un concepto que surge con todo esto también. Si tú te metes a ver los proyectos o los documentos, porque ya no son proyectos, de universidades como la UDGE o como Baja California, como muchas otras, Colima, que también es una de las que ha venido avanzando mucho en esto, pues muchos de estos proyectos hablan sobre la formación integral. Aquí lo interesante es cómo cada universidad va tomando como propio ese término de integrar. Y creo que nuestro modelo, lo que fue buscando, pues fue darle esa particularidad que debía de tener y que más adelante se reflejaría en la formación de los jóvenes, dándoles una personalidad propia, me refiero a poder hablar de un egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que tiene unas ciertas características y que le permiten responder a lo que le está demandando la sociedad. Todos sabemos que la universidad pública, pues tiene una gran responsabilidad social, una gran responsabilidad social que se le debe de formar al joven en esa conciencia y que debe responder a todo eso que la propia sociedad le está demandando. ¿De por qué? Bueno, pues en cierto modo es la sociedad la que nos permite a nosotros estar aquí como docente, pero a los jóvenes estar aquí formándose en una profesión, ¿verdad? y cómo, bueno, pues con un subsidio bastante generoso, genera el propio gobierno federal y que todo esto, pues hace que en conjunto, administrativos, maestros, funcionarios y ustedes alumnos, pues tengan una gran responsabilidad al momento en que salgamos. Las universidades públicas, y es algo que a lo mejor el otro día lo dije y así como que no les gustó tanto, pero la verdad es que en toda esta época en la que hemos vivido, en nuestros últimos gobiernos, que tienen una tendencia neoliberalista, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Bueno, pues que las universidades se tornaron en dar una respuesta muy directa a lo que era el contexto que los rodeaba. Esto quiere decir, bueno, vamos a formar jóvenes que a la hora que terminen puedan insertarse en el campo de trabajo, punto, no más. Bueno, pues porque tal vez fue que México estaba en un momento crucial y que lo que le demandaba el estar en la mira de todos los ojos de muchos lugares, pues era responder a esa necesidad, y que pues dicen, no, entonces ahora pues vamos a formar jóvenes que se puedan insertar rápidamente en el campo laboral y de esa manera puedan venir otros países a acercarse y que nosotros podamos insertarnos, pero además también influir mucho en la ideología misma de las universidades. Y creo que eso es lo que pues hacía que la generación de los planes de estudio o de las propias dinámicas y las propias filosofías de pensamiento de las universidades, pues se centraran en esa parte contextual. Y esto pues fue algo que lo vivimos, yo creo que yo cuando me formé, pues también me formé a lo mejor de esa forma, de esa manera, yo creo que pues muchos de los que estamos aquí respondimos a eso. ¿Qué es lo que sucede en estos nuevos momentos en que el mundo cambió o que ha demandado el cambio y que México entra de algún modo también en esas dinámicas, ¿no? Cuando se abre la democracia y cuando se habla de que pues otros partidos puedan venir a gobernarnos, que no cambió tanto la cosa, ¿verdad? Pero bueno, así fue. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso también vino a demandar a las universidades, a que pensaba de una manera distinta, que las universidades reflexionaran ante cómo debo formar a mis alumnos, a los futuros profesionistas que tendrán que insertarse más adelante en el campo laboral, pero que no solamente deberán de saber hacer cosas por hacerlas, o capacitados únicamente como si fuéramos maquinitas, ¿verdad? En las que nos enseñaran así a hacer muchas cosas. Pero si ustedes se dan cuenta, México es un país que si bien está en los ojos del mundo, eso es indudable, tiene un progreso muy bueno, podemos decirlo así, pero tal vez nos falta aportar mucho más a la parte creativa, al poder generar nuevos productos, al poder generar nuevas industrias, ¿qué ha venido sucediendo? No quiero decir que no, pero pues simplemente esta universidad tiene 30 mil jóvenes, que más adelante van a salir de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que se propone en las universidades? Bueno, es que hay que retomar toda esa parte que se ha perdido, en la que busquemos que los jóvenes retomen los valores, que retomen muchas de esas cosas que a veces hasta en la misma formación de la casa se perdió con estos nuevos esquemas de familia, que en muchas de las veces es incluso un poco disfuncional. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues es toda esa filosofía que empieza a darse, de retomar todo esto y que implica pues en mucho la formación del joven, no solamente con toda su capacidad de hacer cosas o de formarse para incorporarse solamente a las fábricas, o sea, no solamente ser empleado, sino también ser empleador, ¿por qué no decirlo de esa manera? Y entonces las universidades voltean a ver que había esa parte que estaba de algún modo descuidada y que también estaba descuidada desde la parte, podemos decir epistémica, de las propias profesiones, que era el centrar para qué es creada esa profesión y a quién va a servir y quiénes son los que deberán de estar formándose. En todo esto entonces surge ese concepto de la formación integral, lo que realmente busca es no solamente formarlos como profesionistas, buenos profesionistas, sino también como personas, como seres humanos, como ciudadanos del mundo, ciudadanos de este espacio y que eso lógicamente va a darles ser unos profesionistas éticos, con mayores valores, siempre buscando ayudar a los demás, mejorar para todos, no solamente para nosotros. Y es así como cuando nos proponen trabajar en este proyecto, pues fue en lo primero que pensamos, o sea, qué es lo que tiene que suceder en ese lugar, en este edificio que ya estaba aquí listo y que en algún momento se habló de que pues aquí iban a pasar cosas, pero realmente no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Y cuando el rector de la Universidad Manuel Villar me propone hacerme cargo de este espacio, hicimos todo un estudio, hicimos un proyecto y este proyecto nos llevó a crear un centro universitario de las artes para los jóvenes que están estudiando las licenciaturas, los posgrados y que les aportaran no solamente a que aprendan a pintar o que aprendan a cantar y a tocar un instrumento, sino cómo podían ellos desarrollar muchas capacidades a través del arte y que eso les permitía tener parte de lo que está buscando la universidad, una formación integral que no es solamente el arte quien se las da, dentro de nuestra universidad hay otros espacios. No, muchas gracias Lola, creo que es muy interesante entender primero que nada al estudiante, no como alguien ajeno, sino como un ser humano, o sea tener esa visión de un ser humano en formación para ejercer una profesión, lo cual no es limitante y bueno esto también nos relaciona o nos vincula un poquito al concepto de la interdisciplina, ellos están formándose en una profesión disciplinar y vienen aquí un poco la intención y es que a través del arte aprendan, desarrollen habilidades, pero también de alguna forma experimenten la interdisciplina. Y bueno, aquí me gustaría preguntarle por ejemplo a Rocío, que ahorita también nos comentaba sobre la interdisciplina, ¿qué papel o qué aporta el trabajo interdisciplinar a la formación en el arte? Si bien puede ser como también una visión que se podría aplicar desde las disciplinas, entonces aquí en el caso del CUART creo que ha sido un elemento clave de la formación, no sé qué nos puedes… Bueno, primero es un honor estar en esta mesa y voy a contestar a lo que me preguntan, traigo mi acordeón, como debe ser un acordeón doblado y así en hojito. Bueno, creo que la formación interdisciplinar nos permite viajar y transitar por rutas distintas y entender corporalmente, o sea aprender corporalmente la mirada de otro por un momento, con corporalmente no me refiero a que todos vamos a bailar, sino como que la vives, la vives y cuando vives algo lo vives en cuerpo, mente y corazón, con corazón no estoy refiriendo a la parte como espiritual, nos permite abrir la perspectiva y voy a citar a Nicolesco que dice que nos permite cambiar la escala convencional de lo real y romper con la creencia de que la totalidad se limita a lo que vemos y sentimos con nuestros sentidos, experimentar a través de otra disciplina nos permite como quizá enfatizar en otro sentido o cambiar la mirada, luego también nos permite romper con un lenguaje estereotipado y repetitivo que nos escribe en una mirada limitada y este que se me hace el mejor, tómenlo literal, que no se puede acceder a un nivel de lenguaje transdisciplinario sin romper con un modo de vida endurecido y convencional, nos invita a practicar el diálogo, la creación de afectos, se observa la interrelación entre los fenómenos y aprender a observar la parte creativa de todas las disciplinas sean científicas, humanísticas o artísticas y también la parte creativa del otro que es el que tengo al lado o el que está muy lejos, eso sería, y creo que en el cuarto lo hacen muy bien. Bueno, a partir de esta visión de lo interdisciplinar y la formación integral, en el cuarto es interesante porque desde que llegan alumnos de distintas profesiones en formación, ya se da de alguna manera la interdisciplina que a lo mejor, tal vez para el proyecto final que van a presentar, pero confluye o el punto en común es el arte en sus diferentes campos y lo interesante es que empiezan a encontrar vínculos o conexiones y no sólo es desarrollar habilidades que lo haces cuando entras a tomar un curso, sino cómo aprendes a conectar con gente que no habla tu mismo idioma profesionalmente. Y bueno, en este sentido quiero plantear la siguiente pregunta a la maestra Lupita, porque bueno, desde tu experiencia ya de muchos años también con chicos en formación del área de diseño industrial y también con docentes, o sea, te ha tocado trabajar con los estudiantes y a veces los maestros y creo que cada uno tiene sus retos, ¿no? ¿Cómo, qué impacto tiene la formación artística en un estudiante de nivel licenciatura? E incluso también te podría decir en un docente, porque a ti ya te ha tocado ver las dos visiones y creo que hay un aprendizaje muy interesante, tanto en el estudiante como en el docente. Bueno, en el estudiante, bueno, agradecerte también, mucho gusto. En el estudiante, en el estudiante creo yo que hacía mucha falta en la universidad, o sea, probablemente yo nunca lo sentí porque estábamos en el hábitat y en el hábitat todo era creatividad y proyectos de diseño y tal, pero cuando te acercas al grupo de alumnos y que llegan de ingeniería, de medicina, de odontología, de enfermería, agronomía, psicología, y tienes alrededor de 16 muchachos alrededor de la mesa con diferentes perfiles, porque realmente si yo escojo diseño es porque tengo una tendencia al diseño, si escojo leyes pues es porque tengo una tendencia a la ley, entonces mi perfil es muy claro, pero alrededor de la mesa haciendo arte o aprendiendo estas manifestaciones del arte, se logran unos vínculos interesantísimos porque no cabe duda que el arte, evidentemente por definición es humanista, o sea, humaniza a la gente. Si yo estoy trabajando, por ejemplo en mi caso, con el barro y la cerámica y el agua y la tierra y todo, tú ves al alumno que, tengo una alumna de medicina, no sé si está aquí, pero llega con su estuchito de medicina, con todas sus herramientas, como debe ser, llega, no se ensucia nada, sale con su maletín de puras herramientas de cerámica y le ves el perfil de medicina y dices, ay, como quisiera que todos fueran igual. Y llega el alumno de la Habitat inventando que está haciendo una taza, no sé si está aquí presente, que era un ejercicio, vamos a hacer una taza y luego acaba haciendo un plato y le digo, no, eso no es una taza, eso es un plato, es que es un nuevo concepto, la taza tiene que parecer taza, si no, no es taza. Entonces, tienes de todos los perfiles, es muy suave ver todo esto, pero a mí lo que más me agrada y creo yo que ayuda mucho el CUART es en la formación de alumnos que no tenían esta posibilidad, o sea, eran ingenieros y ingenieros cuadrados, o sea, yo tengo un ingeniero y por más que lo quiero ablandar, no se deja, o sea, es cuadrado. ¿Por qué? Pues porque así se formó y así, como bien dijiste, así fue educado y nada más hacer checklist y ya, pero si tienen la posibilidad de estar en estas disciplinas que te relajas, no pasa nada, o sea, te equivocaste, pues vuelvelo a hacer, que no te salió el rojo, pues ponle amarillo, hombre, déjalo, ya en lugar de que era fuego, ahora es un girasol y no pasa nada. O sea, el arte permite precisamente eso, relajarnos y ver la formación humana, el placer de hacer como lo principal en la vida. Entonces, yo creo que ese es un, es ese toque que se le da a los jóvenes, esa oportunidad y yo lo veo porque no faltan, no faltan. Llegan y siguen inquietos porque probablemente es una clase en donde verdaderamente se relajan, no, y el arte, pues bueno, es eso. Eso me dijiste por los alumnos, que yo creo que, bueno, aparte los alumnos en la edad en que están, es una edad muy porosa, no, yo la veo así como una esponja, lo puedes todavía modelar y tienen oportunidad porque están en la edad de eso. Se están formando, están decidiendo cómo va a ser su personalidad. O sea, yo me daba mucho gusto ver alumnos que entraban en el primer semestre y salían ya hechos unas personas adultas. En los profesores es más difícil. Aquí lo interesante ha sido participar con los profesores que dan arte y hacer una, desde el principio que Lola me invitó a participar aquí con ellos, nuestro reto era no hagamos a los artistas cuadrados para dar clases, porque una cosa que tiene la universidad y, pues bueno, como buena institución educativa, tiene un programa, tiene unos alineamientos, tiene muchas cosas que encasillan. Y el arte, pues bueno, cómo íbamos a evaluar el arte, ¿no? Era uno de los más difíciles, cómo permitimos que los maestros se suelten como maestros de arte, pero también den este abanico de posibilidades en términos de evaluación, la autoevaluación, si el alumno más bien se autoanaliza, qué aprendió. O sea, es una gama muy grande. Y cómo docentes, pues bueno, aquí no he tenido problema porque son creativos de principio. Entonces, más bien ha sido cómo hacemos para que esta gran posibilidad del arte la podamos, no digo encauzar porque está encauzada, cómo la podemos integrar a los alineamientos académicos sin que pierda esa soltura, su esencia misma, ¿no? Y la posibilidad de que los alumnos den nuevas propuestas. Entonces, bueno, como todo se sigue aprendiendo y ahí vamos. Y también, como dice Nola, ya me extendí. No, muchas gracias. Digo, a partir de esta reflexión en torno a los estudiantes y a los docentes, también, bueno, me formule la pregunta de cómo en la realidad se da la formación integral en la práctica del cuarto. Qué bueno. Fue una pregunta que se me hizo interesante planteársela a Ramón. Porque Ramón justo ha participado con nosotros desde que arrancamos, desde los primeros cursos. Y aunque ahora ya no está en el cuarto, ha estado también en la licenciatura, le tocó ver cómo ese proceso de arranque y pues también de plantearnos muchas interrogantes en torno a cómo iba a funcionar el cuarto. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves la formación integral en la práctica del cuarto? Ya en el yo dar clase, plantear mis cursos de fotografía en tu caso, ¿cómo fue? Bueno, pues algo, bueno, primero agradecerles. Porque siempre soy un gusto regresar al cuarto. Soy como muy gambesino o medio nómada. De hecho, cuando recién llegué, pues quizá yo me pido en el cerro y Lola me estaba esperando y avisando de que ya venía, etcétera. Entonces, pero siempre es como muy grato regresar porque, pues así lo expreso, porque así lo siento, o sea, es una casa, una casa que nos alberga. Entonces, creo que desde ese sentido de plantear el cuarto, no como un espacio académico, sino como un espacio más hogareño, más de casa, eso nos va a permitir empezar a tocar fibras sensibles de cada una de las personas que interactuamos aquí. Entonces, al tocar esas fibras sensibles, se puede dar la posibilidad de generar la integridad. Rocío ya lo planteaba ahorita la cuestión como del cuerpo. Ahora, por otro lado, lo quita a Onda en la cuestión de la cuestión más pedagógica, educativa. Lola nos habla desde la cuestión institucional. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que puede existir la posibilidad de plantear una transversalidad. Y en esa transversalidad hay algo que se puede plantear como lo equitativo. Al tocar cada nivel equitativo, pues sí encontramos con otra cosa que aquí ya también lo mencionaba, la cuestión de la creatividad. Al entrar en la creatividad tenemos que tocar, digamos, como la contraparte de lo que Rocío decía, de lo del cuerpo. Aquí voy a utilizar dos palabras en lengua pali, que es namarrupa, lo que es la mente y lo que es la materia. Estas dos palabras nos van a permitir entonces entender que la mente tiene un proceso de formación. Desde el momento en que nosotros, digamos, estamos formándonos, la mente se nos va formando desde diferentes instituciones. Primera institución que tenemos contacto, pues es la propia familia. Segunda institución, pues puede ser la sociedad, la cultura. Otra institución que la va a formar es, en el caso de aquellas personas o familias que, bueno, tienen algún cierto tipo de culto, de creencia, digamos, hablamos de cuestiones religiosas o espirituales. Y otro, pues va a ser la formación educativa, la institución escolar. Entonces, de esa forma se va planteando una formación de la mente. Ahora, la mente, vamos a entender que tiene seis puertas de la percepción, lo que son los cinco sentidos, pero también el proceso racional de la mente. Entonces, de una u otra manera, la interdisciplina, que así se puede generar aquí, pues eso va permitiendo que la mente se vaya formando desde múltiples facetas. Y, ¿hacia dónde vamos a llegar? Digamos, frente a paradigmas que están, como la cuestión de, incluso Pierce le maneja las lógicas del raciocinio, no tanto de la inducción, ni de la deducción, sino un principio más de abducción, no que los ovnis te llevan, es el principio más de abductivo. Pero entonces, eso nos da la posibilidad de que, como lo decía Lupita, si no te sale el amarillo, pues inventas un nuevo color. Pero eso, entonces, es donde se puede dar la posibilidad de sí desplazar al alumno o al propio docente hacia un campo en el cual puede abrirse a la integración de todos los campos. Porque, a fin de cuentas, creo yo que, como CUAC o como institución, no podemos generar una integración en el ser humano. Si bien vamos a entender que se va formando la identidad del alumno y su identidad va a empezar a tener diferentes referentes con los cuales él puede desplazar y entonces colocarse en la integración que él sí quiere recibir. digamos, se muestran referentes y a partir de eso se posibilita la integración desde su propia identidad, entendiendo que se va a ir desplazando etapa tras etapa. Entonces, creo que con eso, para no extenderlo. No, muchas gracias Ramón, creo que fue muy ilustrativo también el plantear conceptos desde otros campos y cómo llegan y se integran en el campo del arte. Y bueno, para finalizar esta ronda, quería también plantearle a Rodrigo cómo ves el papel que juega la interdisciplina dentro del cuarto, ya en lo práctico. Digo, también te tocó llegar desde prácticamente que arrancamos y bueno, te ha tocado también ahora estar al frente. ¿Cómo ves esta práctica de la interdisciplina? Gracias Sonia, yo creo que una parte importante de lo que ahorita estaba reflexionando, de lo que están comentando en todas estas intervenciones y que tiene que ver con la interdisciplina y la plática anterior con Rocío, creo que dos conceptos importantes del CUART a partir de esta interdisciplina, creo que uno fundamental es la voluntad, es decir, cuando un alumno se acerca al CUART, voluntad y disposición, cuando un alumno se acerca al CUART, un objetivo es cumplir algún crédito de una materia optativa o electiva, pero el alumno elige cuál quiere cursar, es decir, si quieres teatro, también teatro, danza, cerámica y hay una voluntad del alumno de ir a aprender esa disciplina. Yo creo que una parte importante es esa disposición y apertura ya da una parte importante y el otro concepto importante es lo incierto y el azar, el arte juega mucho con estos términos, es decir, en este caso el alumno va a entrar a un espacio de incertidumbre, es alguien que nunca se ha acercado al teatro, nunca se ha acercado a la danza y no importa, el que no sepa nada es el valor más importante, porque aquí lo va a descubrir. Y estos dos elementos creo que lo que pone es que desde esa voluntad de aprender eso y desde esa permeabilidad de lo desconocido descubre otras cosas. Yo creo que la interdisciplina es un factor importante que no se ha forzado, cuando tú empiezas a poner y ahora va a juntar esto y esto y esto, se empiezan a ver las uniones cuando ya estás poniendo el resistol y el diurex para que se junte todo y le prendes hasta la licuadora y va a quedar una cosa horrible. Pero el punto importante, si tienes esa capacidad desde lo incierto, probar otras cosas más lo que tú traes, ya empieza a unirse de manera natural. Yo creo que ese es un valor muy importante del CUART, desde la disposición, desde este ámbito de lo incierto que es fundamental en el arte. Y creo que también otra parte importante desde el papel del docente, es que de alguna manera estamos en un juego similar al alumno. Si le vamos a enseñar una disciplina, pero a alguien que no sabe nada de eso y que no se va a dedicar a eso, pero que tiene todo un bagaje cultural y de su profesión muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con una diversidad? Porque además no es un grupo de una misma facultad, sino desde 10, en un mismo grupo. ¿Cómo ponemos sobre la mesa todos esos elementos para que empiecen a funcionar de una manera distinta? Y pues bueno, eso es a través del arte. Y creo que el arte lo hace de una manera natural, porque una característica del arte es que los elementos, los jugadores del arte nunca son estáticos, la historia del arte siempre es cambiante, nunca sucede lo mismo, los periodos históricos del arte siempre marcan cambios importantes y cómo debes de moverte de un lado a otro. Y si el cuart desde sus inicios, como lo propuso Lola en el proyecto inicial, que tendría que ser una educación actual, desde los planteamientos actuales del arte y el arte contemporáneo, el arte contemporáneo todavía es más marcado, que vas a jugar con todos los elementos, inclusive de los que no son tuyos. Ya lo mencionaba Rocío hace un momento, pues el jugar con elementos que son fuera del campo del arte son fundamentales, entonces cuando te encuentras como docente con un grupo que son muchos aspectos distintos a los tuyos, pues estás casi en la gloria, estás en la forma en que quisieras trabajar tú con tus propios proyectos artísticos, entonces estás en una postura desde esa disposición y voluntad de interactuar con todos, con todos esos elementos y desde el proceso del movimiento, del azar, de lo interactivo. Yo creo que tanto para los alumnos como los maestros son procesos muy similares y muy enriquecedores y eso yo creo que también es otra característica muy importante del cuart, que nos pone a todos en un momento de esa disposición y de esa permeabilidad. También ahorita a partir de lo que comenta Rodrigo, desde mi experiencia que me toca trabajar muy de cerca con los maestros, pues me ha tocado verlos también ante el reto y la preocupación de ver si se va a abrir su curso o no, porque también a veces es impredecible si los chicos van a tener interés por un determinado taller y también ya cuando se abre el curso es el reto de ver qué alumnos me llegan y con qué nivel vienen y cómo los voy a llevar a todos a un mismo objetivo, porque no es lo mismo, por ejemplo en danza contemporánea, alumnos que nunca han bailado, alumnos que ya tienen mucha experiencia, cómo lo haces para trabajar con un grupo así, unos se van a aburrir y otros se van a desesperar porque no pueden generar, a lo mejor hacer los mismos pasos, entonces creo que es muy interesante lo que han aprendido los maestros, las habilidades que también han desarrollado los maestros del cuart, a la hora de poder trabajar con grupos tan heterogéneos, tan diversos, y llevarlos como a un punto en común, encontrar proyectos afines y comunes a todos, y desarrollar aprendizajes en todos que sean significativos, lo cual también involucra su lado humano, creo que la mayoría de los artistas y los profesores que trabajan aquí son personas muy sensibles, no quiero decir que se involucran con los alumnos directamente, pero se preocupan por su bienestar, entonces creo que eso es también un aprendizaje que a mí me han dejado en lo personal, y bueno, no sé si hasta este punto alguien quiera comentar algo más, o alguien del público, sino para pasar a las preguntas. Al respecto de esta diversidad con la que muchas veces nos encontramos cuando nos enfrentamos a grupos como este, si bien son alumnos que se acercan a llevar un curso y que son alumnos de muchas licenciaturas, creo que hay algo que ellos mismos descubren al momento en que se encuentran en un solo espacio, que son estudiantes de la universidad y entonces empiezan a darle como ese sentido al estar en una universidad, en donde vas a encontrar distintos modos de pensamiento, gente que no va a estar de acuerdo contigo, muchachos que tienen a lo mejor otras costumbres, otros modos de hacer las cosas, otros modos de conducirse, y entonces se van desarrollando otro tipo de capacidades como son la tolerancia, el aceptarte, el aceptarte a ti mismo y algo bien importante, que el alumno empieza como a descubrirse a sí mismo, al momento en que empieza a interactuar con otras personas que pareciera no tienen nada que ver contigo, pero que sin embargo tienen mucho, lo primero es la universidad. ¿Alguien del público quisiera plantear alguna pregunta? ¿O seguimos con la siguiente ronda? Bueno, en la siguiente ronda son preguntas generales, es una pregunta larga, en donde me gustaría que compartieran con nosotros, pues ustedes su visión, no importa el orden, la pregunta es la siguiente, ¿qué destacaría del trabajo realizado en el cuarte en estos cinco años y qué retos considera que se deben abordar en los años por venir? Entonces, no sé quién quiere… ¿Rocío? Pues, creo que lo que destacaría del trabajo en el cuarte, es que me hayan invitado muchas veces, también, no, su excelente programa de diseño y formación profesional en artes y que tiene como estas dos vertientes, que es la formación profesional de artistas y también la oportunidad de abrir como el arte hacia los estudiantes que no van a ser artistas y que eso desencadena, en lo que decía Dolores, una formación de lo humano que nos hace mucha falta y porque el arte está como que sí te atraviesa la parte interna cuando estás haciendo una cerámica, un cuadro, una fotografía y en esa parte está todo, la mente, el cuerpo y el espíritu, aunque se llame de la manera que se llame, cuando sí logras hacer así la pieza como te la imaginaste, pasa eso y eso me parece que es muy importante. También, como la apertura que tienen ustedes y su apertura y constante rediseño y cuestionar y como traer invitados, como esta parte se me hace muy importante, la creación también de espacios interdisciplinarios, que yo ahorita me metí a la página y vi que hay unos talleres que yo quisiera tomar, uno que se llama Espacios Efímeros, instalación artística, que bueno, se antoja muchísimo, el taller de sueños que da Gabriel y Carlos, que bueno, pues yo quisiera estar ahí, o sea ya con el puro título y este otro que es Escultura con Karina y Gustavo, además de toda una serie de talleres como más específicos de una disciplina, pero que sí está bueno que todos hagan eco y que les avisen a los demás, a sus amigos que vengan a estos talleres, porque de verdad que estén en el mismo lugar donde se forman los artistas, que luego están separados, porque los artistas de verdad no se pueden juntar con los demás seres del planeta, está muy padre porque aquí sí se juntan y además se crea una verdadera comunidad de práctica en donde hay como un interés común y creo que eso lo fomenta la calidad humana que tienen los maestros de aquí, del CUART y ellos también fomentan lo que decía, ya no me acuerdo, del bienestar, que sí generan, o sea, contactar con el afecto del otro, o sea, brindarle afecto y sí es involucrarse emocionalmente de una manera respetuosa, sí genera bienestar, porque de eso es lo que más queremos en la vida, entonces que esa posibilidad exista aquí a través del arte y de una manera como respetuosa se me hace pues un gran, 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 gran acierto. ¿Qué sigo? Bueno, es que así pido. ¿Qué destacaría? Lo puedo decir después, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo creo, yo a mí me gustaría, esa pregunta no la hizo, Sonia, les voy a preguntar esto, y esa sí la pensé muy bien, la traigo aquí escrita, pero es lo mismo decirle. Yo creo que a mí lo que puedo destacar de estos cinco años es la meticulosidad con la que se ha hecho este espacio, no sé si llamarle esta coordinación o este centro, que en un momento fue centro, porque realmente yo participé un poco en el inicio de la Facultad de la Habitat en los primeros años y realmente nunca había participado en la gestión, en la creación, desde el bebé, porque todo era un bebé, ¿no? O sea, teníamos que cuidar esto con mucho cariño y creo yo que después de estos cinco años ha tenido un fruto maravilloso, yo veo los grupos cuando vengo los jueves y veo todo esto lleno y oigo música de tango por acá y huelo a este, ¿cómo se llama? Lo del óleo, ajá, o sea, se siente el ambiente, ¿no? Y creo yo que una de las cosas que yo destacaría es esa meticulosidad en la formación de los profesores y de la institución. Realmente yo creo que los alumnos que están tomando la licenciatura o que tienen la oportunidad de tomar sus cursos aquí, siéntanse súper, mega, ultra, guau, como dicen, afortunados y privilegiados de poder estar aquí en los cursos, porque tanto para tener contacto con los profesores que están aquí que también son profesores comprometidos en su formación y en su preparación como en lo que se da aquí. Yo creo que eso es lo que en estos cinco años yo creo que se ha logrado y se ha logrado con creces, ¿no? Ha sido mucho trabajo y que aunque no se ve, bueno, sí se ve, pero no se conoce a detalle cuántas horas de trabajo se ha puesto, ¿no? Entonces, pues por ese lado creo yo que, pues felicidades y ¿qué nos espera? Pues a seguirle. Más espacio porque hay muchos alumnos en la universidad. Gracias. Gracias. Fijo es que pues resumir que cómo destacar algo de lo que se ha hecho es complicado porque se han hecho muchas, muchas cosas pues de empezar de cero. Todo lo que, lo que el trabajo que planteó Lola pues no es fácil cuando no hay nada, es difícil, cuando hay algo pues ya empiezo a trabajar con eso, eso implica mucho, mucho este, trabajo. Yo creo que también pensando un poco en lo que decían hace un momento, una parte importante pues son esos cimientos, cuando los planteamientos iniciales están fuertes y con esa meticulosidad es mucho más fácil enfrentarte al paso del tiempo pues bueno estas actualizaciones, estos procesos que tienen que empezar a ver algunos cambios que son naturales en los espacios, en las propias licenciaturas porque es como una especie de Lego en donde cuando ya hay unas figuras bien planteadas pues simplemente cuando las cambias juegas distinto, planteas distinto pero ya están esas figuras. Yo creo que eso es una parte fundamental en cuanto al trabajo de estos cinco años y que yo creo que también esto nos permite entender claramente qué es lo que ha sucedido en esta experiencia de la educación transversal y la educación profesional en el arte y los resultados que empiezan a ver, a mí algo que también me parece muy importante ver es que esas experiencias que tienen los alumnos al venir aquí además de los cambios que pueden tener al tener el contacto con el arte y desarrollar habilidades que es muy importante creo que también el que los alumnos cuando tú te los encuentras en algunos eventos conciertos exposiciones obras de teatro creo que eso es muy importante porque ya te das cuenta que empiezan a vivir el arte también como algo importante en ellos y que una herramienta para un profesionista es encontrar este tipo de comúnmente llamados hobbies pero más bien espacios de esparcimiento y espacios donde puedes vivir de una manera distinta ciertos elementos y de convivencia espacios sensibles donde el alumno además de que ya lo hizo sabe que es conectar todos estos elementos al verlo como público también conectas con estos elementos tener esta capacidad de como público ser un ser sensible creo que es una aportación muy importante de la universidad y que con el paso del tiempo vamos a generar públicos y públicos sensibles y eso para una sociedad y para una ciudad es fundamental tener este tipo de ciudadano creo que esa parte también es muy importante que empieza ya a verse en estos ciclos naturales de la universidad en donde cumplimos cinco años pues bueno las propias licenciaturas tienen más o menos este periodo de manera general y empezamos a ver estos ciclos creo que esa parte también es fundamental que ya se empieza a vivir dentro de de los espacios culturales en nuestra ciudad y creo que también otra parte que nos permite ver es que ya trabajamos algunos aspectos importantes y cómo se deben de realizar yo creo que una tarea importante ahora es qué personalidad tiene ya trabajamos la parte transversal cómo funciona cómo debe de ser dentro de la universidad cómo debe ser la formación profesional yo creo que también algo importante qué carácter tiene el cuart creo que ya empieza a identificarse claramente cómo es para la universidad esta formación cómo es en el cuart ya pasa de ser una parte inicial a tener una presencia una fortaleza en cuanto qué características tiene el arte la formación integral y la formación artística dentro de la universidad y eso yo creo que es importante tener esa presencia con una personalidad definida un propósito y una este clara visión de cómo debe de ser bueno pues a lo largo de cinco años pues también algo que es un logro ya ya me lo había imaginado haber empezado con el cuarto y que después esté la licenciatura pues es un logro muy favorable porque vamos a hablar que la mayoría de los cursos hay alumnos que vienen pues simplemente un semestre o como en mi caso que eran cursos express de una o dos semanas en dos semanas ya acreditaban una materia y se iban porque ya habían cumplido pero el hecho de que hay alumnos que a partir de venir obligatoriamente entonces pues de ahí ya les surge un poco la inquietud al estar observando que hay otra oferta y eso pues es como se empieza poco a poco a correr la voz yo recuerdo que en el primer semestre que arrancamos pues casi la mayoría de los talleres teníamos uno dos alumnos tres y poco a poco el saber que ya ahora desde que abren la oferta ya se saturan los talleres eso es algo muy favorable por otro lado lo platicaba con Lola hace rato respecto a la descentralización un poco de la oferta académica en ese sentido también me invitaron a participar en llevar los talleres del cuarto hacia los otros campos de la universidad al interior del estado entonces eso también lo veo como un punto muy favorable ahora un logro que de manera también personal y alcanzo a percibir es que hay una apertura muy grande a propuestas que tienen una solidez recuerdo que Lola me apoyó para llevar a un grupo de alumnos en verano a que el taller se les impartiera la mitad del taller en Real de 14 y la mitad aquí entonces el hecho de llevar a los alumnos a hacer trabajo de campo digo bueno soy formado en la autónoma como antropólogo pues éramos patas de perro o sea teníamos que ir a conocer al otro por así plantearlo aunque ese conocer al otro está muy bien sabido que es la otredad me permite saber cuál es mi identidad entonces es algo que una inquietud que yo siempre había o lo he expresado también se lo expresó a Rodrigo el alumno puede ser que estando en su facultad o incluso aquí en el cuarto puede ser que viva en una burbuja no conoce la realidad Lola ya lo mencionaba al inicio si el alumno está recibiendo una formación en la cual hay la asignación de un presupuesto gubernamental eso es para retribuir también a la sociedad pero si se desconoce cuál es la sociedad entonces se queda algo como muy endeble entonces eso por fortuna a partir de las talleras a los municipios se va abriendo algo hay necesariamente que empezar a consolidar como un proyecto más de integración en el que el alumno coadyuve más pero conociendo más la realidad entonces eso ya me adelanté un poco como a los retos pero sí bueno lo que es como de recalcar es también eso la apertura y algo que es muy bonito al menos desde mi parte que los talleres que yo impartí aquí aunque se etiquetaban desde fotografía será trabajar algo que se llaman las neuroartes trabajar la sistematización del proceso creativo a partir de las metodologías antropológicas nos permite andar por todo el campus andar por todos los espacios del cuadro entonces esa flexibilidad de que una clase la tengamos en la caja negra otra clase en un salón de arriba otra clase acá te cambia todo el sentido y eso pues es algo la apertura de cátedra eso es algo que es digno de reconocer bueno pues ahorita que mencionaban el hecho de de si es fácil o no fácil iniciar algo 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 de cero si les quiero decir que bueno si realmente eso me dio muchísimas posibilidades de poder empezar a incursionar en otros campos en los que tal vez yo no lo había hecho desde la facultad del hábito en algún momento yo le decía al rector bueno es que realmente a mí me permitió lo decía el día de la inauguración entrar en un espacio como de reinventarme realmente porque yo venía de trabajar digo 30 años en la facultad del hábito y de pronto me dice no pues ahora te toca irte para allá y yo dije pues si lo pensé de verdad estás a la ciudad de mi vida ya voy a andar yéndome a otras cosas y bueno al final de cuentas empezamos el proyecto y sí o sea tuvimos que trabajar muchísimo y coincide en que está también por autorizarse el plan de estudios 2013 de la facultad del hábito de la cual yo había estado participando como secretaria académica de la facultad y que se aprueba y que entonces el entonces director ahora secretario general de la universidad me dice no, espérate todavía no te vayas porque todavía falta que le pongas tus moños y yo le decía pero pues es que ya me están ahí ya premiando para ir al espacio y empezar a pues a que sucedan cosas en el lugar sí, el proyecto había ya iniciado ya habíamos trabajado mucho había trabajado yo con artistas con arquitectos con gente que me habían apoyado en la generación de este proyecto y un día llega el rector y le dice a Anuar ¿sabes qué? mañana le voy a hacer entrega del edificio a Anuar entonces llegamos entramos me acuerdo también que estaba la sala así con un calorón arriba y pues llegó la prensa y todo y hasta me asusté y dije ay qué famosa y ya pues nos sentamos el rector habló me dijo pues aquí está te doy esta fecha adelante es todo tuyo entonces el hecho de que al otro día llegué me acuerdo también llegué yo sola y me senté en un escritorio y ahora qué hago ya me dieron las llaves o sea ¿por qué hago alusión a esto? porque realmente había un proyecto ya avanzado ya teníamos muchas cosas ya habíamos definido cuáles podían ser las metodologías generadas a través del proceso que nosotros habíamos establecido y que habíamos decidido que fuera el arte contemporáneo que desde ahí es que se empezara a buscar la formación de los jóvenes realmente eso no es lo mismo a implementarlo y entonces pues ya después me asignaron otra persona que fue Nora que era mi secretaria en el hábitat y pues aquí las dos empezamos pues como a sacudir y todo y entonces dije no pues algo tiene que pasar tengo que empezar a atraer más gente y entonces pues llegaron mis ex alumnos Sonia que fue mi que fue mi alumna Chuy que está por allá atrás que también fue mi alumno y entonces los tres nos sentamos a empezar qué es lo que íbamos a hacer y que realmente nos llevó de entrada fue algo muy muy interesante porque en el momento en que nosotros como que empezamos a mover cosas pues afuera las instancias de arte se empezaron a mover y entonces empezaron a llegar mi maestro René ¿sí? digo muchos otros se empezaron a acercar y a decir bueno ¿qué es esto? ¿de qué se trata? porque pues lógicamente hicieron una rueda de prensa me presentaron yo hablé sobre el proyecto que teníamos y los artistas empezaron a llegar solos eso fue muy muy satisfactorio para nosotros porque nos dimos cuenta que la universidad tiene una gran presencia en la sociedad ¿no? y que lógicamente los artistas voltearon a ver a la universidad como ese espacio que tal vez hacía falta ¿no? entonces fue algo de verdad muy interesante porque pues entonces llegó Ramón Portales ¿verdad? los primeros que llegaste los Meneses René y así se fueron sumando y entonces pudimos generar una pequeña oferta de 60 cursos que inició en octubre ¿sí? y en el que de alguna manera pues empezamos a platicar cómo es que nosotros planeábamos que en la universidad funcionara este espacio de arte y qué fue eso o sea el hecho de que a través del arte contemporáneo nosotros pudiéramos desarrollar en los jóvenes sí el amor por el arte como un modo de expresión pero también espacios en los que ellos pudieran reconocerse que tuvieran una introspectiva que se pudieran dar cuenta de que son capaces de hacer muchas cosas que muchas veces ni siquiera sabemos que podemos hacerlo y creo que eso fue algo muy muy valioso y creo que es algo que sigue sucediendo el otro día el rector me decía en un examen profesional el muchacho que estaba presentando su examen le dijeron bueno qué es lo que a ti te hubiera gustado que sucediera en la universidad a mí me hubiera gustado que el centro universitario de las artes estuviera desde que empecé desde que empecé a estudiar ¿por qué? porque me dio muchísimas satisfacciones me dio muchísimas herramientas estar yo diciendo lo que estoy diciendo ahorita no hubiera sido capaz si no hubiera estado en el taller de la maestra de Neumann en donde se para hablar y actuar y todo lo que con el maestro René Urías porque el muchacho tenía como ese corte de de estar y que después lo vi por ahí pero un poquito a lo que voy es que aparentemente todo puede ser muy muy pudo haber sido muy fácil pero también hubo pues esos momentos en los que habría que reflexionar nosotros teníamos el proyecto pero sin embargo a la hora que se incorporan los artistas y empezamos a tener contacto con ellos hay que empezar a a volver a reconocer ese proyecto y aportar todo lo que todos los artistas contribuyen con lo que ellos contribuyen a mejorar el proyecto y creo que entre todo pudimos hacer algo pues interesante que creo que ha venido arriba a más a través de estos cinco años y que cuando yo me voy para la secretaría académica se quedan aquí todos los artistas y ahora pues ahora a reinventar el lugar ¿verdad? porque las cosas tienen que ser así estás en un espacio incluso muy creativo un espacio que lo que busca es pues eso que los jóvenes puedan reinventarse de alguna manera desde estos procesos del arte contemporáneo que lo que buscan es no no hacer pintores ni hacer escultores ni hacer escritores sino cómo tú puedes redescubrirte y poder expresarte desde donde tú crees que tienes que hacerlo si en el momento en que tú tengas que manifestar algo yo creo que eso es algo muy valioso y que vino pues a contribuir en mucho a lo que sucedió aquí en el centro universitario de la sala me da muchísimo gusto que nos aguanten los alumnos escuchándonos pero siempre es bien importante conocer de verdad las raíces del lugar en donde estamos es un poquito cuando te platican de tu abuelita y de tu abuelito que no conociste ¿no? yo soy la abuelita entonces ¿qué es lo que pasa? que de verdad es muy importante y contar con un espacio como estos en los que les permite expresarse de un modo distinto es yo creo que algo muy muy valioso lo más interesante de todo es que lo que aquí sucede realmente los esté haciendo mejores personas para que cuando regresan a sus espacios todo eso pues se vea se vea reflejado y yo creo que que ha venido sucediendo porque lo vemos ¿no? los jóvenes regresan hubo muchachos que por favor ya estoy en servicio social y ya no me dejan inscribirme y cosas de ese tipo ¿no? que dices hay una excepción ¿cómo no lo vamos a dejar que se quede? y o sea esto habla de que pues realmente los jóvenes están contentos y que esperemos ¿verdad? que esto pues vaya más para adelante porque todavía el Centro Universitado de las Artes tiene mucho 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 que dar y mucho 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 por hacer ¿no? entonces pues la verdad es que pues estoy contenta lógicamente de estar aquí pero más contenta de ver que va para adelante lo que en un momento pues fue no era nada muchas cosas cosas que me llenan de satisfacción muchas gracias Lola no sé si alguien quiera compartir o hacer una pregunta del público ¿sí? yo llegué un poquito tarde no sé si ya preguntaron esto pero me gustaría saber ¿cuáles fueron como los tropiezos que tuvieron en el momento de estar formando todo esto o algo que hubieran dicho parece que no y finalmente sale adelante o cosas que actualmente digan lo hubiéramos hecho mejor de esta manera la otra lo vamos a hacer así bueno creo que en el cual la o bueno lo que yo aprendí en parte de Lola es que no hay que tenerle miedo a los desafíos que se te presentan lo mejor es prepararte para ellos son una oportunidad de aprendizaje de replantear las cosas revisarlas verlas desde otra perspectiva y creo que eso nos ha ayudado mucho en momentos complicados tenemos todavía muchos retos en los que tenemos que trabajar nunca hemos visto el proyecto del cuart como algo cerrado que ya ya está concluido siempre al cierre del semestre nos nos planteamos detalles que vimos cosas que podemos mejorar y también tenemos la la bondad y la facilidad de que los maestros los podemos también externar con ellos ver sus puntos de vista y creo que eso ayuda mucho en en no ver los desafíos con miedo sino siempre digamos prepararnos y bueno enfrentarlos ¿no? de alguna forma yo creo que también es cierto lo que dice lo que dice Sonia ¿no? es algo muy importante eso que llamamos actitud ¿no? ante los retos que se te van presentando lógicamente nos enfrentamos con situaciones por ejemplo de darnos a conocer eso sí fue algo al principio decíamos bueno ¿cómo hacemos verdad? para que todos los estudiantes conozcan el Centro Universitario de las Artes pero no solamente que piensen que van a venir a aprender a pintar o que van a venir a aprender a cantar sino que realmente es un espacio de formación no fue fácil no fue fácil ahí también el maestro René Urías nos ayudó con aquel aquella dinámica de los ¿cómo eran? los murmullos o cosas de esas y entonces empezamos con actividades a visitar todos los campos y que ellos y que ahí pues se dieran cuenta que estábamos aquí que éramos un espacio pues nuevo que realmente era para ustedes jóvenes y que era muy importante que ustedes estuvieran aquí para que pudieran empezar a pasar más cosas pero creo que tal vez ese fue como como uno de los pequeños tropiezos porque no puedo decir que no teníamos presupuesto no puedo decir que no teníamos disposición que no teníamos el lugar sino realmente lo importante era que primero nos conocieran pero que también conocieran de qué se trataba ¿verdad? el primer grupo que tuvimos tenía eran 60 alumnos por eso dice Ramón pues yo tenía dos alumnos pues imagínense eran como 20 maestros eran muchos no eran tampoco tantos maestros pero eran muy poquitos alumnos y entonces otro reto importante pues que las facultades entendieran de qué se trataba este espacio tuvimos que visitar escuela por escuela hablar con el director algunos directores nos presentaron con sus consejos académicos ¿por qué? pues porque veían como que ¿para qué los vamos a mandar? ¿a que hagan qué? ¿no? tuvimos respuestas como no, no, no hombre yo les quiero poner más materias aquí y tú quieres que yo los mande a estudiar arte ¿verdad? de ese tipo de situaciones fue todo todo un reto el acercarnos a las escuelas primero que ellos nos escucharan que entendieran de lo que se trata ya cuando todo esto vino pasando y se dieron cuenta de que no era solamente el hecho de que los jóvenes se acercaran a llevar un curso de arte que ellos seleccionaran sino que se dieran cuenta de que todo esto tenía toda una seriedad académica también ¿verdad? porque no era solamente el que vinieran y hicieran cosas sino que había un seguimiento académico los alumnos reciben una evaluación que genera una calificación pero lo más interesante de todo es que también está esa retroalimentación a través de la cual los jóvenes nos hablaban de cuál había sido su experiencia con toda esa información que se les entrega a las facultades los directores empezaron a tomarnos más en serio y entonces fue cuando empezó a crecer empezó a crecer el cuarto y que realmente fue pues al siguiente año ya tuvimos al siguiente semestre ya tuvimos como 200 yo creo y así fue creciendo pero realmente esos fueron los retos ¿por qué? pues porque muchas de las veces nuestra sociedad ve el arte como como algo pues bueno ¿quieres pintar? y está bueno pues tómate para que vayas y pintes pero no lo ven realmente como lo que es como un espacio primero en el que tú puedes profesionalizarte como ser un profesionista de esto pero también como espacios que te permiten entrar en la reflexión en todo aquello que nos forma como personas y que nos humaniza como decía ahorita Rocío qué importante es esa parte que se ha perdido dentro de la formación de los jóvenes y que tanta falta hace allá afuera en nuestra sociedad para terminar con la violencia y todo esto que estamos viviendo Bueno a mí solo me gustaría no sé si alguien más El tema del reto que había quedado No es que quería decir como de los de los retos bueno son los retos que enfrenta la humanidad como tal ¿no? que dice la realidad es una unidad abierta que engloba sujeto objeto y lo sagrado que serán tres facetas de una sola y misma realidad la realidad reducida al sujeto destruyó a las sociedades tradicionales la realidad reducida al objeto conduce a los sistemas totalitarios y la realidad reducida a lo sagrado conduce a los fanatismos religiosos y luego por otro lado cómo cómo educar a estos futuros jóvenes ¿no? es una pregunta que hay que hacerse cómo educar y formar a los adolescentes y futuros ciudadanos dirigentes de este siglo XXI inmersos en una transformación social y económica sin precedentes en donde si bien los conocimientos científicos y técnicos son y serán cada vez más sofisticados también conllevan increíbles cegueras y desorientaciones sobre las consecuencias de estas transformaciones en la realidad humana y en ellos y al mismo tiempo sobre los desafíos del actual horizonte planetario y una cosa que se me hace muy importante es bueno ahora está como en boga toda la educación a distancia y el ciberespacio y que hay que moverse para allá para llegar a más sectores y las distancias y obstáculos económicos o tecnológicos podrían abolirse al menos en la planeación educativa porque está padre pero una gran cantidad de la población mundial es pobre y no tiene acceso a esos recursos y por otro lado está la globalización y todo parece que es muy accesible y ante eso también es muy accesible y cada vez más la pobreza extrema y además aunque está la globalización hay como una sensación de estar excluido de los otros y los otros quienes son son como estas manos maquiavélicas de las que podría hablar Foucault y que bueno estos espacios justo generan esta como sentido de inclusión sentido de pertenencia y creo que el mensaje final es como que en el cual se hace y ojalá se siga siendo la actualización de las potencialidades interiores del ser humano mediante el arte gracias bueno yo solo quiero externar que realmente ha sido un bueno un privilegio estar en este espacio colaborando yo cuando me invitó Lola a participar en el cuart tenía poquito de haberme integrado como como maestra en el en el hábitat y creo que realmente mucho de lo que he empezado a aplicar en el aula lo aprendí aquí con los artistas viéndolos trabajar con los alumnos viendo como generan estrategias realmente con el interés de que el alumno aprenda y tenga vivencias muy significativas y también me hizo replantearme a mí digo desde formación soy arquitecta y que pues siempre me encantó mi profesión la verdad nunca me imaginé que yo iba a poder aportar en otras disciplinas algo y que además esas disciplinas también me iban a aportar a mí creo que ahora mi visión como arquitecto es muy distinta a la que tenía cuando entré aquí y espero que pase lo mismo con los estudiantes creo que los docentes también es un replantearse constante y bueno creo que es la bondad de este espacio creo que permea todo el equipo tener todas estas posibilidades disfrutar tu trabajo cada día aunque tenga retos grandes tiene la bondad de que te permite aprender desenvolverte con gente muy talentosa que siempre está abierta a compartir aprender creo que es un privilegio la verdad me encanta mi trabajo y creo que también me ha hecho repensarme incluso como persona bueno no sé lo quería externar y bueno no sé si alguien más quiera comentar algo sino ya para poder cerrar la mesa yo nada más les quiero lógicamente agradecer me da mucho gusto reencontrarme con Rocío con Guadalupe bueno Guadalupe y yo trabajamos juntas en el hábitat Rocío que colaboró estando yo como director aquí que ser realmente como nos conocimos y creo que de mal me voy a reír no pero realmente en verdad gracias gracias por seguir colaborando con el Juan a Ramón verdad que bueno él empezó con nosotros y que como él acaba de decir judío errante bueno no judío no judío no bueno es Ramón errante verdad entonces o sea pero que también eso le ha dado una gran riqueza al trabajo que él hace porque cada que llega tiene elementos nuevos que aportarle a los jóvenes y que eso es sumamente valioso la verdad y bueno pues lógicamente a Rodrigo que pues yo sé que fue algo pues algo nuevo algo distinto cuando entraste ya como director pero que creo que que ahí va todo caminando y va viento y todo esto va a seguir mucho más hacia arriba no y cuidando pues este espacio que vio nacer a la coordinación académica en arte que es el centro universitario de la sala ¿conía qué le puedo decir? de verdad y a todos gracias bueno un gusto que estén bueno hayan compartido esta tarde con nosotros le voy a ceder ya la palabra a Mary ya para poder cerrar la mesa y pues nada gracias bueno agradecemos a los participantes de esta mesa de diálogo y solicitamos al director de la coordinación académica en arte el maestro Rodrigo Meneses Gutiérrez pase para hacerles entrega de un reconocimiento por su participación en el marco del quinto aniversario del centro universitario de las artes muchas gracias a todos por su presencia y estar aquí compartiendo todas estas comentarios que se han hecho y muchas gracias a todos los participantes que se han hecho